El director del Grupo Promocasa, Juan Manuel Mercader informó que ya están en proceso de entrega de viviendas de la colonia Caribe, pero la situación financiera que atravesa un banco, solo han entregado cincuenta casas y se espera que en las próximas semanas entreguen cuarenta más de un total de trescientos que ya están a punto de concluir la obra. Así es, afortunadamente ya se han podido formalizar créditos individuales para un grupo ya significativo de beneficiarios y están en proceso de autorización una cantidad aún mayor, hay como cuarenta, cuarenta y cinco en proceso de autorización en estos momentos. De momento, este arranque de año ha estado un poquito lenta las autorizaciones porque pues obviamente todas las entidades financieras han estado un poco sacudidas con el tema de la salida de Citi de Banamex. Pero yo creo que es un tema que ya debe haber pasado y seguramente en los próximos días se vuelvan a activar las autorizaciones de créditos para seguir firmando y poder avanzar más en el proceso de escrituración y de entrega de las viviendas. En total son trescientas viviendas, es el programa que siempre anunció el gobierno, es el que entiendo se va a concluir, todos tenemos los trescientos lotes preparados para esa situación y ahorita llevamos en números redondos, cincuenta viviendas ya entregadas y estamos, insisto, por sacar unas cuarenta más, espero yo, en los próximos días que se vayan formalizando y poder proceder a terminar entrega de otras cuarenta viviendas. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.